Odio estar en Tanzania. ¿Qué puedo hacer para vengarme? Hum. Lo sé, escaparé de Tanzania hasta que la familia no merece y me corro mucho jajajajajajajaja. Aquí estamos en casa. Bien, adiós Tanzania. Oh, no me lo puedo creer, tenano. ¿Cómo te atreves a escapar de Tanzania? Eso es todo. Estás castigado, 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 castigado por 9.839.383.972 meses. Vete a tu cuarto ahora mismo.